Si hay que conocer con qué nos vamos a encontrar, para que no haya sorpresas. Lo tenemos en línea a Lautaro, querido, es el Frente de Asuntos Institucionales del Instituto de Gestión Electoral. Lautaro, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Buen día. Gracias por estar ahí. Hola, buen día, ¿cómo le va? Leandro, querido. Ah, Leandro, perdón, perdón, Lautaro tenía yo, mirá vos qué cosa. Lo bautizamos, bueno, Leandro. Te bautizamos, perdón, 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 sinceramente. No hay problema. Bueno, a ver, contanos, porque va a ser raro esto de tener como dos cuartos oscuros, dos mesas electorales. Explícanos qué panoramas vamos a encontrar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mirá, el 13 de agosto los porteños, las porteñas que vayan a votar, se van a encontrar con algunos cambios, pero tampoco tan significativos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una fila y tienen que ingresar, en este caso, al aula de votación, en donde van a estar las autoridades de mesa, con dos urnas sobre la mesa, ¿no? Una para las categorías nacionales, es decir, presidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur, y otra urna van a estar, bueno, justamente para los cargos de la ciudad. Es decir, jefe de gobierno, legisladores de la ciudad y comuneros, ¿no? En ese aula, en un extremo, vas a tener un biombo que va a tener las boletas tradicionales de los partidos políticos para los cargos nacionales, y en el otro extremo del aula vas a tener la máquina de votación, ¿no? Por eso son elecciones concurrentes, porque en un mismo día votamos los cargos de la ciudad y los cargos nacionales. Pero aclarar que se hace una misma fila y las autoridades de mesa son las mismas, ¿no? Por lo tanto, uno cuando en la mesa acredite su identidad, le van a dar el sobre tradicional vacío para que vaya a uno de los extremos, al biombo, ponga la boleta del partido dentro del sobre, vuelva a la mesa de votación, pónese sobre en una urna, y automáticamente le dan una boleta única electrónica para introducir en la máquina de votación que está en el otro extremo del aula, ¿no? Leandro, ¿cómo te va? Raúl Baja te saluda. Vos sabés que... Un gusto. Como decía Gustavo, en un momento se planteaba esto, bueno, que es voto dos veces, ¿cómo es? Porque es importante, falta poco tiempo, es importante que la gente entienda el sistema. Vos votás todo lo nacional con papel y todo lo que es local con la boleta electrónica, pero se hace en el mismo momento, o sea, vos volvés, ponés el sobre en la urna y ahí te dan el troquel para que vayas a hacer tu voto electrónico y de ahí se hace en la máquina y se terminó. Claro, sí, sí, sí. Es un procedimiento que, claro, tiene, digo, su complejidad, quizá explicarlo por radio, por eso estamos haciendo un gran trabajo de capacitación presencial. Hoy en la ciudad hay 161 puntos, yo estoy en este momento en el obelisco capacitando a la ciudadanía con las máquinas de votación y además cualquier persona interesada puede en la página del Instituto de Gestión Electoral acceder a los simuladores, a los manuales de capacitación, etcétera, etcétera. Pero es como decir vos, ¿no? Es decir, en el 2015, por ejemplo, los porteños fueron muchas veces a votar, fueron de modo separado, ¿no? Digo, tres domingos para las elecciones de la ciudad y otros tres domingos para los cargos nacionales. Pero en este caso, para no ir seis veces a votar, el jefe de gobierno, dentro de sus atribuciones, tomó la decisión de hacerlas un mismo día. Por lo tanto, optamos por este sistema en el Instituto de Gestión Electoral porque la boleta única electrónica es un sistema que le permite al elector votar de modo muy rápido y, sobre todo, las autoridades de mesa hacer un escrutinio muy rápido y, por último, brindarles a los partidos políticos, a las alianzas que compiten, mucha tranquilidad porque con este sistema tranquilamente pueden seguir todas las instancias de control, ¿no? Ahora, ¿vos creés que quizás, pensando en la gente mayor y demás, este sistema puede llegar a demorar un poco el momento de votar, que las colas se hagan muy largas o no creés que va a ser dinámico todo? Bueno, mirá, justamente la capacitación está siendo eje en el tema del circuito, en el flujo de votación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es importante? Que un elector, cuando acredita su identidad, automáticamente lo mandan, la autoridad de mesa le indica que vaya a la primera estación, que es justamente la del voto de las categorías nacionales con el sistema tradicional de votación, ¿no? Pero al momento de hacer eso ya está acreditando a otra persona que sigue en la fila, ¿no? Entonces vos tenés un circuito en donde vas a tener a las autoridades electorales observando cómo circulan los electores de una instancia a la otra, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va a permitir capacitar en este sentido a las autoridades de mesa, es un tema determinante porque es lo que va a permitir que no haya ningún tipo de demoras o problemas. Hay que destacar que en cualquier proceso electoral, con cualquier instrumento de votación, con cualquier sistema de votación, siempre puede ser que haya alguna demora en algún colegio en particular, en alguna mesa en particular, o porque se constituyó tarde la mesa, o por diferentes inconvenientes. Pero a lo que voy es que estamos trabajando para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Hola Leandro, buen día. Matías, de este lado, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Matías. Bien, consulta, ¿qué pasa si cuando imprime la boleta electrónica, digo, uy, me equivoqué, elegí mal, ¿qué pasa? Bueno, es interesante la pregunta porque con este sistema el voto efectivamente se realiza cuando el elector deposita la boleta única electrónica dentro de la urna, ¿no? Mientras la tenga en su poder, no es un voto, ¿no? Digo, está obviamente llevando a cabo el proceso para constituir un voto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se arrepiente, si imprime una determinada opción electoral y luego se arrepiente, puede dirigirse a la autoridad de mesa, decirle que quiere, que se equivocó, que quiere cambiar su voto, la autoridad de mesa, hay un protocolo, se queda con esa boleta utilizada, la destruye y le da una nueva, ¿no? Para que vuelva a iniciar el proceso. Por lo tanto, en ese caso, digo, se actúa de ese modo. Leandro, vos sabés que yo me siento en la obligación de preguntarte esto porque en el 2015, bueno, creo que inclusive fue el gustó que hoy está dentro de la interna con Macri, por lo tanto, bueno, tiene que ver con la política, ¿no? Pero él planteó, había sido uno de los principales detractores del voto electrónico. Él había dicho en su momento que en la Ciudad de Buenos Aires se había demostrado que se podía alterar la boleta con el chip, dijo en su momento también que se lo demostraron, que no querían entregar máquinas y que cuando se le entregaron las máquinas vinieron hackers con un teléfono y modificaron el chip. La seguridad es importante y esto más allá de que lo haya dicho un candidato, no importa, me parece que la seguridad es importante plantearla y que la ciudadanía se quede tranquila, ¿no? Claro, sí, sí, la seguridad es importante en cualquier elección, ¿no? Las autoridades electorales debemos tomar, obviamente, muchas decisiones y muchas acciones para robustecer la confianza en el sistema electoral y de hecho, dentro de lo que es este proceso, los partidos políticos participan de un consejo de seguimiento en donde han estado al tanto de todas las etapas que tienen que ver con la implementación del cronograma electoral, se han hecho auditorías por la Universidad de Buenos Aires, por la UTN, realmente ha sido un proceso electoral muy participativo. Recordar que en el 2015, más allá de este comentario que vos me hacés, no hubo denuncias consolidadas, digo, no hubo denuncias que hayan tenido algún tipo de implicancia concreta y además destacar que en esa oportunidad no estaba el Instituto de Gestión Electoral, ¿no? El Instituto de Gestión Electoral es un organismo que está actuando ahora porque tenemos un código electoral bastante novedoso en la ciudad y a partir de su sanción por la legislatura, bueno, empieza el camino de esta institución electoral, ¿no? Leandro, bueno, muchísimas gracias por estos datos, evidentemente hay que empezar a meterse de lleno en esta historia, lindísimo, porque estamos hablando de la democracia, gracias a Dios podemos votar con los cambios lógicos que tienen que ver con la tecnología y demás, pero hay que meterse y estar atentos a algo que es, insisto, lógico que vaya ocurriendo con el devenir de los tiempos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un saludo. Un abrazo, gracias. Ahí lo tenemos a Leandro Querido, es el gerente de Asuntos Institucionales del Instituto de Gestión Electoral, teniendo en cuenta estos cambios que se vienen, como decíamos, Raulito y Mati, en algún momento en la Ciudad de Buenos Aires ya votamos con boleta electrónica y funcionó bien en su momento, después hubo quejas y demás, pero evidentemente hay que seguir avanzando en este punto, ¿no? Ya está lo electrónico, lo digital, al alcance de la mano para garantizar, por un lado seguridad y por otro lado para ser más ecológico, esta historia de... No, seguro. ¿Cuánto bosque destruimos en una elección? Exactamente, es verdad, es verdad.